No hagas el 5x5 si no lo lees antes en viveprimal.com No hagas el 5x5 si no conoces que es crisis curativa No hagas el 5x5 si no conoces que vas a mover metales, toxinas, plásticos No hagas el 5x5 si no sabes que vas a salir de infecciones crónicas De reactivaciones virales, de bacterias malas No hagas el 5x5 si no sabes que es crisis curativa Y que debe ser suspendida No hagas el 5x5 si estás con 10 o más miligramos de prednisona Diabetes descontrolada Si tienes hipertriglicidemia severa Si tienes insuficiencia renal Si estás debutando un nuevo tratamiento Si estás embarazada No hagas el 5x5 Para después hacer preguntas En medio del 5x5 se aparece una crisis curativa